Hola, amigos celestiales soy Lucas. Hoy les hablaré del tema. La metafísica. La metafísica es el estudio más general de la realidad que es como es. La primera cuestión, ¿qué es? Explora la ontología, un subcampo de la metafísica que se hace preguntas como, ¿es todo lo que existe como material o hay cosas inmateriales como las almas? ¿Hay objetos matemáticos abstractos como los números o los conjuntos? ¿Qué significa para una cosa el hecho de existir? ¿La existencia es una propiedad de las cosas como el ser rojo de la que otras carecen? ¿O es simplemente el conjunto de todo lo que es, de forma que no puede haber nada que no exista? Si la existencia es una propiedad, como el ser rojo, ¿de qué tipo de propiedad se trata? ¿Cuándo afirmo que un caballo existe, pero un unicornio no, ¿qué es lo que digo de los caballos que no puedo aplicar a los unicornios? La metafísica se hace también otro tipo de preguntas sobre las características y las relaciones entre las cosas. Por ejemplo, si hay números, ¿existen en el espacio y en el tiempo? Su existencia es contingente, es decir, podrían no haber existido, podrían dejar de existir. Muchos filósofos están de acuerdo en un principio de la metafísica que hay dos tipos de generales de cosas, sustancias y propiedades. Las sustancias son objetos en el sentido ordinario del término, mientras que las propiedades son formas de ser de las sustancias. Por ejemplo, un jersey es una sustancia mientras que el color de jersey es una propiedad de éste. Muchas preguntas metafísicas surgen de estas nociones de sustancias y propiedades. Seguiremos hablando del tema en el video siguiente. Extraído del libro 365 días para ser 31 más culto. Felicidades por su cumple y por mañana el día del profe. Al profesor veloz de parte de su hija Cerecita lo quiere mucho y también de parte de nosotros sus amigos celestiales. Hasta pronto.